En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra última reunión en esta oportunidad sobre vida fraterna va a abordar tres temas relativamente independientes que lo que tienen en común es que impactan nuestra vida, precisamente nuestra vida fraterna. Vamos a hablar de perdón, de descanso y de oración. Tres temas que tienen en común el hecho de que afectan la manera como nos tratamos y como vivimos nuestra fraternidad. Quisiera empezar por el tema del perdón, que también es el primero que aparece en nuestro tablero. Hay una palabra que va ahí de primera, que es la palabra hiperconectividad. Hiperconectividad es una manera de describir el cerebro que conecta lo racional con lo emocional, lo social con lo personal, lo pasado con lo presente, con lo futuro. Es una cualidad del cerebro humano y especialmente, aunque no ahondaremos en esa parte ahora, es una cualidad del cerebro femenino. Es decir, estas palabras se dirigen en primer lugar a comunidades en donde se reúnen, conviven mujeres. La hiperconectividad es la que permite, por ejemplo, el hecho de tener en cuenta lo emocional junto con lo racional, es lo que permite para muchas, muchas mujeres, muchas más que los hombres, lo que se llama trabajo en paralelo, atender varias cosas al mismo tiempo. La tendencia masculina es más bien proceder en serie, una cosa, otra cosa, otra cosa. La capacidad femenina usualmente va más en el poder procesar mucha información al tiempo, por distintos frentes. La hiperconectividad también significa que el trato con las personas es un trato mucho más integral en su comunicación. Muchas veces en la comunicación puramente masculina se toma en cuenta sólo el mensaje, la información que se transmitió. De un modo muy espontáneo y en general muy eficiente, la mujer toma en cuenta las circunstancias, la manera, los gestos, el lenguaje corporal, eso es propio de esta hiperconectividad. La hiperconectividad pues tiene muchas bendiciones, pero también tiene un lado que podríamos llamar problemático o negativo. Y es la capacidad de sentir nuevamente las emociones, de traer nuevamente las emociones. Podemos decir que en general el mundo emocional es más intenso en las mujeres que en los hombres. Eso, repito, puede tener cosas muy buenas, pero también tiene una limitación y es que cuando me han herido, entonces el recordar la herida hace que la herida vuelva a tomar fuerza. En ese sentido, aunque por supuesto esto cambia de un individuo a otro, en ese sentido puede presentarse una verdadera dificultad para un perdón real. Una expresión que suele utilizarse es, yo creí que yo ya había superado eso, yo pensé que ya eso estaba sanado, pero luego lo recuerdo, luego vuelve a mi memoria, luego hablo de eso y se revive la herida. Esta situación puede llegar a ser bastante compleja, por ejemplo en la vida de pareja, cuando ha habido una falla, una herida, un error grave, por ejemplo de parte del esposo, esa herida que queda en el corazón de la mujer fácilmente revive en otras circunstancias y lamentablemente cuando revive a veces también se vuelve de nuevo lenguaje, otra vez vas a hacer lo mismo, a mí no se me ha olvidado lo que hiciste, para eso sí tenías tiempo, expresiones que muestran que la herida sigue viva. Como hay una base biológica para esta hiperconectividad, tiene que ver finalmente con procesos de gestación y tiene que ver con una hormona humana que se llama la testosterona. La testosterona es una hormona que tenemos los hombres y las mujeres, pero en los hombres desde la gestación se encuentran cantidades algo así como 20 veces mayores que en la mujer. El hecho de que el cerebro humano se forme, pues obviamente en la gestación y el hecho de que se forme en un baño de cantidades considerables de testosterona para los hombres hace que el cerebro masculino carezca de ciertos grados de conexión que en cambio sí tiene el cerebro femenino. Es decir, es la falta, es un hecho biológico, la falta o la menor cantidad, no es falta, la menor cantidad de testosterona en la gestación de una mujer hace que su cerebro sea mucho más robusto en conexiones internas. Esto se nota también en la manera como se conectan los hemisferios cerebrales. Los hemisferios de la mujer están mucho más conectados que los hemisferios del hombre. Por eso también resultan especialmente capaces las mujeres cuando se trata de relaciones interpersonales, de gerencias de personal, de trabajos comerciales. Si lo piensas bien, una gerente comercial tiene que hablar de un producto y tiene que dar unos datos, pero a la vez tiene que mirarle la cara y entenderle el lenguaje al cliente. Y estar a la vez en el cliente y en los datos y ver qué es lo que está repercutiendo, qué es lo que importa allá y acá, es algo que también pueden hacer y aprenden a hacer o aprendemos a hacer algunos hombres. Pero es mucho más frecuente en las mujeres y esto lo saben las empresas. Por eso muchas personas, muchas empresas digo, en lo que tiene que ver con gerencia de recursos humanos, en lo que tiene que ver con gerencias de personal y también en las gerencias comerciales prefieren mujeres. Porque saben que de un modo más natural, si se quiere, muchas mujeres encuentran ahí su espacio de realización. Todo eso es muy bueno, pero entonces tiene la parte negativa de que a veces las emociones son demasiado fuertes, sobre todo las emociones negativas. No solo las emociones negativas dirigidas a una persona que me hizo daño, también hacia la misma persona. La hiperconectividad puede volverse un arma contra la misma mujer en la medida en que ella, por ejemplo, no se perdona errores que cometió. La fuerza de la autoimagen en una mujer puede llegar a ser tan intensa que cuando falta contra lo que ella considera que es, o mejor dicho, lo que debería ser, eso puede llegar a ser devastador, porque cada vez que se acuerda, siente, soy una mentira, soy una hipócrita, yo en realidad no soy así, yo nunca debí haber cometido eso. Entonces, sí, pero ya Dios te lo perdonó, sí, pero es que yo no ayudo a hacerlo. Entonces el perdón a sí misma también se le vuelve muy difícil. Entonces eso tiene también esa repercusión. De hecho, perdonar, llegar al verdadero perdón siempre es una gracia, siempre es un don, pero estos elementos biológicos, fisiológicos, psicológicos, yo creo que es bueno tenerlos en cuenta, porque muchas personas no se logran explicar por qué les cuesta tanto trabajo perdonar, o por qué les cuesta tanto trabajo perdonarse. Incluso a veces ya racionalmente dicen, sí, yo sé que ya eso sucedió, yo sé que eso quedó atrás, pero es que no logro, pues es que es difícil cuando resulta que tienes unas avenidas sumamente amplias y ágiles en tu cerebro que te traen al instante sensaciones, lo que en inglés se llaman flashbacks, te traen sensaciones muy intensas del pasado. A veces esto puede producir una especie de remolino emocional muy intenso, porque la persona, sobre todo se notan las relaciones de pareja y de familia. La persona trae a su conciencia momentos muy felices, yo era muy feliz en mi casa y ahora, ¿cómo estoy? O yo era muy feliz en ese noviazgo y logra revivir en su corazón de un modo intenso el anhelo, la alegría que tenía en ese momento, pero todo era mentira porque mira este tipo con lo que me salió. También en la vida consagrada, en la vida religiosa pasa eso. Algunas veces cuando llegamos a la edad madura, todos, pero de nuevo aquí entra la hiperconectividad de muchas mujeres, viene el contraste entre lo que era yo, por ejemplo, de candidata, de novicia, de postulante, en fin, el nombre que tiene en cada comunidad esas primeras etapas. O sea, yo era así, yo era distinta, yo era de otra manera y lograr conciliar lo que yo era con lo que yo soy, hasta dónde he caído, yo tenía más fervor, yo tenía más amor. Así que la persona entre en un conflicto que incluso es difícil de poner en palabras. Hay una, desde el mismo punto de vista de la naturaleza, hay una especie de remedio que está inscrito en la misma naturaleza humana y la misma naturaleza femenina, que es el deseo intenso de dar vida. Por supuesto esto se nota más en el caso de la maternidad. Evidentemente las mamás no solamente tienen malos recuerdos de cosas que ellas hicieron o de cosas que les hicieron sus esposos, si es así, sino que también hay mamás que tienen malos recuerdos de cosas que les hicieron los hijos. Pero uno inmediatamente percibe que hay una diferencia. A una mujer parece que le resulta mucho más fácil perdonar a un hijo que perdonar al esposo. Debe haber una razón para eso. La razón es el intensísimo deseo de dar vida, el intensísimo deseo de que al final se logre la criatura, se logre lo que se quiere, se logre lo que está en camino. Y esto nos da una clave que también es importante. Es decir, por sí misma la característica esta neurológica de la hiperconectividad, que tiene que ver también con hormonas y con muchas otras cosas, por sí misma la hiperconectividad puede atrapar a una persona de un modo impresionante. Impresionante hasta llegar a casi encadenarla a su pasado, a su recuerdo, a sus heridas. Pero si esa persona potencia el deseo de dar vida, entonces llega un momento en el que el deseo de dar vida, lo mismo que la mamá, que se ha decepcionado de cosas del hijo, pero llega un momento en el que el deseo de dar vida tiene tanta fuerza que supera incluso las sensaciones o los recuerdos o las potenciales heridas del pasado. Así que una mujer tiene esas capacidades. Es impresionante verlo en el caso de la Virgen. A mí me impacta muchísimo María Santísima en todos sus misterios. Y uno de los que más me llama la atención es el paso entre la cruz y Pentecostés. Porque resulta que en la cruz está ella ante el sufrimiento posiblemente más atroz que se puede imaginar para una madre. Ver morir a su hijo de manera injusta y cruel. Ella está frente a ese dolor. Pero además de ese dolor, agrega esto. Los discípulos de Cristo han huido. Una pandilla de cobardes que no han servido de nada. Han abandonado al Maestro. Han abandonado a Cristo. El mismo que les dijo, ustedes son mis amigos, ¿no? Mis amigos. Ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Él los llamó amigos a ellos, pero ellos no lo tomaron como amigo a Él, sino que lo abandonaron. Pedro pues lo traicionó abiertamente, incluyendo pecados de perjurio. Pero no solo fue Pedro, fueron todos los que lo abandonaron. Ahí estaba solamente Juan, porque era amigo de la familia del sumo sacerdote. Y este Juan pues tampoco podía ser mucho. O sea, pensemos en el corazón de esta mujer y de esta mamá, que es María Santísima. Y ella pues como persona humana y como mujer pues hiperconectada. Entonces, esta María hiperconectada vive con intensísimo dolor el hecho de que su hijo ha sido abandonado por sus amigos, por sus discípulos. Pero 40 días después, siguiendo la cronología que nos da el Nuevo Testamento, a partir de la ascensión está ella orando con ellos. O sea, miremoslo desde el punto de vista humano. ¿Qué significa para una mujer eso? Estos son los que abandonaron a mi hijo, estos son los que no sirvieron para nada, los que lo traicionaron, los que lo dejaron solo en el peor momento. Y ahora está ella orando con ellos y pidiendo para ellos, pidiendo en favor de ellos, el regalo más puro, más perfecto, más bello, que es el don del Espíritu Santo. Evidentemente, hay algo maravilloso, que ella sienta que estos discípulos traicionaron a su hijo y que un poco más de un mes, porque no pasó más tiempo, esté junto con ellos orando y pidiendo exactamente para ellos el don del Espíritu, indique una generosidad, indique una capacidad de donación y de posponerse, que es absolutamente sublime. Bueno, pues posiblemente una de las claves está en esto, el deseo de dar vida. La mejor manera de superar las heridas del pasado es con el intensísimo deseo de dar vida hacia el futuro. Es decir, la respuesta para el pasado no está en el pasado. Hay una tentación que yo me he encontrado, uno no debe generalizar, cierto, cada persona es cada persona, pero yo tampoco puedo negar la experiencia que tengo después de tantos años de sacerdocio y de atender tantas personas, parejas, hombres, mujeres. Y la verdad es que me he encontrado que muchas personas, tanto en hombres como en mujeres, pero más en mujeres, dicen, es que yo quiero conocer exactamente qué pasó y por qué pasó. Y en ese remover, y en ese escarbar, y en ese destapar, muchas veces no se logra la paz. Es como tratar de, como si la Virgen hubiera dicho, espérate, yo tengo que reunirme con ellos. A ver tú, explícame, Mateo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué abandonaste? ¿Qué había dentro de ti? ¿Es que no te dabas cuenta? Bueno, ya acabé contigo, Mateo. Ahora tú, Bartolomé. ¿Por qué Bartolomé? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, eso no suele producir, eso no suele producir paz, eso no suele traer paz. El pasado no se resuelve en el pasado. Se necesita una dosis de verdad, por supuesto, una dosis fundamental de verdad, para saber a qué me estoy enfrentando. Obviamente, una dosis de verdad se necesita. Pero luego, también se necesita, y esto es lo más importante, un deseo intensísimo de dar vida. Yo quiero que sea tu plan el que se cumpla en esta persona. Desde el punto de vista de la fe, bendito Dios que somos creyentes, es que la fe cambia todo. Desde el punto de vista de la fe, la mejor manera de abordar un tema de perdón con una persona que realmente me ha ofendido, no es tratar de explicar, ni explicar, ni remover, ni ver las circunstancias, de hacer el mapa. No parece que sea eso. Unos cuantos hechos fundamentales, hay que entenderlos. Pero, el camino verdadero, es el camino de, Señor, yo quiero que tu plan se cumpla en esta persona. Y yo quiero ayudar para que tu plan se cumpla en esta persona. Recordemos que cada uno de nosotros está apenas por nacer, estamos por nacer para la eternidad, estamos por nacer para el plan de Dios. Entonces, la persona que me ofendió, la persona que me lastimó, es una persona que está por nacer. Yo no quiero que tu plan, Señor, se frustre en esa persona. Yo quiero que se cumpla en ella. Yo quiero que se cumpla tu plan en ella. Y no quiero ser un estorco para eso. Lo que me ha dolido, me ha dolido. Lo que me ha decepcionado, ahí está. Y eso es real. Pero el deseo intensísimo de dar vida, tiene una fuerza impresionante. Una fuerza impresionante. Y esa manera de obrar parece increíble que lo que estoy diciendo, pero funciona. Para mí, uno de los testimonios más impresionantes es el de una familia, y no se me ha olvidado el apellido, Whelan, una familia irlandesa. La hija de ellos había acabado de terminar sus estudios de medicina, le faltaba solamente recibir su grado. Junto con unas amigas se fue de paseo a Turquía. Y resulta que alguna de las disidencias terroristas en Turquía, pues, resolvió que había que hacer un atentado. Un atentado. Y el atentado, pues, mató a esta muchacha. Porque eso tiene el terrorismo. El terrorismo castiga al inocente. Eso es así. Entonces, a esta muchacha la reventaron junto con alguna de sus amigas en una explosión absolutamente absunda. Podemos imaginarnos la impotencia, la rabia, el dolor, la amargura. Y esta gente, estos Whelan, creyentes, en sus declaraciones decían, no hay nada que nosotros podamos hacer para traer de nuevo a nuestra hija a la vida. No hay nada que podamos hacer. Lo único que nosotros en este momento deseamos es que una muerte así no le suceda a nadie más. Entonces, ellos empiezan desde su postura de creyentes a enfocarse hacia el futuro. ¿Cómo se puede construir el futuro? Oír a unos papás hablar de esa manera cuando han perdido a su hijita, a mí me pareció, y me parece tan supremamente admirable, ellos utilizaron este recurso. Entonces, yo quiero que esto tenga vida, yo quiero que esto funcione. Le preguntaban a un psicólogo, este no hablaba desde la fe, le preguntaban a un psicólogo, consejero matrimonial, sobre cómo llegan las personas a perdonar las heridas más fuertes en el matrimonio. Lo primero que él dijo es que las heridas más fuertes, como ya podemos imaginar, son las heridas de infidelidad, esas son las que más duelen. Y entonces decía él una cosa que me pareció muy concorde con lo que aquí estábamos exponiendo. Decía él, cuando las personas sienten la viva decisión, yo quiero que esto tenga vida, yo quiero que esto finalmente funcione, de ahí empieza a salir la fuerza para perdonar. Y a mí me parece que es una postura tan positiva y tan real. En la iglesia es así. En la iglesia ha habido muchísimas, muchísimas heridas, ha habido muchísimas decepciones, de muchas clases. Y finalmente la respuesta siempre es, bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Que esto muera? ¿O que esto viva? Y cuando tomamos una decisión resuelta y decimos, hay errores, hay decepciones, hay problemas, hay frustración, pero queremos que esto viva, ahí empieza a darse la maravilla del perdón. Porque no se nos olvida un detalle que es muy importante para el perdón bíblico y cristiano. El perdón no es un salto al pasado, sino un salto al futuro. La gente describe el perdón a veces diciendo, mira, como si nada hubiera pasado. A mí me parece que esa no es la manera de perdonar. Sé que quien habla así a veces lo dice de una manera caritativa, ¿no? Mira, como si nada hubiera sucedido. Mira, tú y yo, como si nada. La verdad es que no se puede o no se debería hablar así, porque siempre lo que pasó, pasó. Entonces, el como si nada, para mí no es una verdadera respuesta. Lo que pasó, pasó. Pero revivir lo que pasó es definir mi futuro por mi pasado. Yo no quiero definir mi futuro por mi pasado. Yo quiero definir mi pasado por mi futuro. ¿Qué quiere decir definir mi pasado por mi futuro? Quiere decir que la tierra negra de mi pasado fue el humus que alimentó el hermoso árbol que ahora conozco. Eso es definir mi pasado por mi futuro. Es el futuro el que le tiene que definir el pasado. Entonces, este es un recurso este es un recurso muy importante, lo del dar vida. Y yo cariñosamente exhorto a todos, a ustedes y a quienes puedan recibir estas palabras, quienes puedan recibir estas palabras después, cariñosamente les exhorto a que apliquemos esto, porque es que sí funciona. Ese concentrarse en dar vida es muy importante. En el caso estrictamente personal, tal persona me hizo este daño a mí, el dar vida se traduce en esta frase, yo quiero que tu plan se cumpla en esa persona. Esa persona no ha nacido, no ha nacido a la eternidad. Yo quiero que esa persona nazca en la eternidad, que la victoria finalmente sea tuya, Señor Jesucristo, que finalmente sea tu plan el que se cumpla en esa persona. La sola obstinación de repetir esa frase es capaz de producir maravillas. El perdón sí es posible. Por supuesto no olvidemos, y con esto cerramos el primero de nuestros tres temas adicionales, por supuesto no olvidemos la experiencia de recibir gracia, la experiencia de ser amados. Decíamos en una de nuestras charlas, cuando mencionamos lo del tubo, que solo la sobreabundancia le gana a la abundancia, ¿cierto? Solo la sobreabundancia le gana a la abundancia. Entonces la sobreabundancia de amor, el sentirnos amados sobreabundantemente, como tú lo puedas vivir, como tú lo quieras expresar, eso es lo único que te hace realmente capaz de superar estas cosas. Y eso a mí me parece que tiene una expresión muy bonita en los Evangelios. Cuando el Señor Jesús se presenta a los apóstoles y ha resucitado, lo primero que les dice es, Eirene, Fumil, la paz con vosotros, paz con vosotros. Que el resucitado, que había sido pateado y destruido, que había sido triturado, masacrado por nuestras traiciones y pecados, salud de esa manera. La paz con vosotros. Es decir, es tan grande el infinito de su amor que todo lo que nosotros quisimos robarle no le quitó ser infinito. Esa es la experiencia de gracia. Entonces, en resumen, tres consejos para el perdón, muy particularmente para el caso de la mujer, pero para todos nos sirven. Primero, tomar conciencia de hiperconectividad para no extrañarse cuando algunas cosas siguen siendo muy dolorosas después de mucho tiempo. Primero, recuperar un camino y abrirse hacia un futuro a través de la persistencia, la convicción tozuda. Dar vida, dar vida, dar vida. Es lo que han utilizado las mamás desde todos los siglos, con los hijos, y siempre funciona, siempre. Y tercero, recuerda que para que esa experiencia se afiance, incluso más allá de las solas fuerzas psicológicas, es necesario vivir en una experiencia de gracia. Sólo la sobreabundancia le gana a la abundancia. Bueno, paseamos a nuestro segundo tema. Temas, dijimos, más bien desconectados, pero que todos inciden en la vida fraterna. Hablemos del tema del descanso. Observemos que este es un problema muy unido a un modelo seglar o laical y a un modelo ciudadano. Lo primero que hay que decir con respecto al descanso es que el mundo en el que vivimos es un mundo marcado por la realidad ciudadana. Ciudadanos significa en este caso una distinción bastante fuerte entre lo privado y lo público. Una distinción entre el horario laboral y el horario familiar. Una distinción entre lo que suele hacia afuera y lo que suele hacia adentro. Puede parecer una tontería esto, pero fíjate que en la época de los grandes monasterios benedictinos esto no sucedía. La vida de los monasterios y precisamente es una de las novedades del monasticismo, sobre todo benedictino, la vida de los monasterios es una vida que no tiene esa clase de separación tan drástica, tan brutal, entre cuándo estoy trabajando y cuándo estoy descansando, entre cómo soy afuera, cómo soy adentro. Realmente no tiene tantas distinciones. De hecho, el lema mismo de San Benito, hora, el labora, da la impresión de que quiere juntar de un modo muy sencillo, de un modo muy natural, lo más íntimo y personal, hora, y lo más externo y más social, la hora. Hora et la hora. Entonces, en el modelo benedictino, que es un modelo, en su origen por lo menos bastante agrario, no hay esas distinciones. Pero nosotros vivimos en una época diferente y con facilidad tenemos el esquema seglar, el esquema ciudadano típico de tengo unas horas de trabajo y tengo unas horas de descanso, tengo un modo de ser hacia afuera, entonces, y tengo un modo de ser hacia adentro, y ahí es donde empiezan los conflictos. O sea, el descanso en sí mismo no es un problema. Yo no creo que nadie tenga problemas de descansar o de deseo de descansar. Lo que es un problema más bien y es lo que estoy tratando de situar apropiadamente, lo que es un problema es esa clase de distinciones que hacemos. Eso quiere decir que la solución no va a ser sencilla porque nosotros no nos vamos a mudar de cultura, pues a menos que cambiara dramáticamente nuestra vocación o nuestras circunstancias, pues no vamos a pasar al modelo benedictino. No va a suceder pronto, podría suceder, pero yo no sé cómo será, pero pronto no va a suceder en la vida nuestra. Pero tomar conciencia de esto es importante porque ahí está la raíz, ahí, ahí está, en esa manera de diferenciar una cosa de la otra. Sin embargo, aunque no vamos a ser benedictinos, sí aprendemos de ellos, pero aunque no vamos a ser benedictinos, sí nos damos cuenta que hay algo que puede enseñarnos el gran santo de Nurcia y es que no me disuelvo completamente trabajando, no me disuelvo completamente trabajando, sino que hay suficiente espacio de interioridad y de recogimiento y de paz al trabajar, ya estoy haciendo que mi labora no sea solamente labora, sino que sea un poquito de hora. es que es sabio, Benito es sabio, por algo dijo lo que dijo. Entonces, la solución a este problema, que repito, no es el problema del descanso, sino el problema de la dicotomía, la solución empieza no en la manera como yo regreso a casa, sino en la manera como estoy ya en mi trabajo. Si en mi trabajo me disuelvo completamente en el activismo, entonces ya ahí se ha producido un desequilibrio, una exageración y ya sabemos lo que pasa. El que exagera en un sentido, luego termina exagerando en el sentido opuesto, los famosos pendulazos que hemos mencionado varias veces. Cuando exageramos en una dirección, luego terminamos exagerando en otra dirección. Entonces, si en el tiempo de trabajo exagero en el activismo y las reuniones y el ruido y el hablar y la gente, cuando termina esa exageración, quiero pasar a la otra exageración. Que nadie se meta conmigo, no me bablen, no me toquen, no me miren, no me hagan nada. Quietos allá. Quiero ir a la otra exageración. Una exageración engendra su contrario. Mejor dicho, frase en la que creo mucho. Toda exageración engendra su contrario. Entonces, el activismo exagerado genera un modelo de descanso que luego resulta imposible. ¿Imposible por qué? Porque claro, al volver a casa, pues no me voy a encontrar con que la gente está más o menos para tratarme como un spa, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una casa a donde volver, no un spa a donde volver. Precisamente, el modelo spa, esos lugares, no todos sabemos lo que es el spa, esos lugares donde todo es relax, música suave, aromas suaves, piedras calientes, nunca he podido saber para qué son las piedras calientes, que se supone que eso suelta unos músculos, unos nervios, y una persona que cuidadosamente y con una dosis de ternura le está haciendo el masajito, el masajito, suelta tus músculos, suelta tus músculos. Entonces, fíjate que la misma sociedad que produce gente neurótica en su trabajo, luego les produce spas. ¿Por qué los benedictinos no necesitaban un spa? Porque cuando quitas un extremo, ya no necesitas el otro extremo, pero la misma sociedad que primero me acelera y me acelera hasta casi estallarme, luego me dice ahora te voy a relajar y relajar hasta casi dormirte. Entonces, cuando yo quito una exageración, empieza a quitarse otra exageración. A partir del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV se acelera un proceso en la Europa, en la sociedad occidental, se acelera un proceso que es el proceso de las ciudades. Las ciudades empiezan a adquirir protagonismo sobre todo en esos siglos XIII, XIV. Luego el protagonismo va a pasar de las ciudades a las nacientes naciones, eso será por allá en otro siglo, probablemente siglo XVII o cosas así vendrá todo el tema de las naciones. Pero en los siglos XIII y XIV empieza a afianzarse el fenómeno de las ciudades y me llama la atención que precisamente en el siglo XIV una persona que insiste en la necesidad de no disolverse en el trabajo exterior es una persona del siglo XIV que es Catalina, la doctora de Siena, ella vive este proceso y su gran recomendación para la gente, ella trató con monjes y con monjas de clausura pero la mayor parte de su apostolado fue con celulares, con laicos y el gran consejo de ella es aunque tengas que salir de tu cuarto, no salgas de tu cuarto, ella llamaba tu celda interior, es decir, no te disuelvas en el trabajo, deja algo para ti y para el Señor aún en medio de la actividad, ya con eso evitas un extremo y eso es lo que marca la diferencia entre el cansancio que es algo natural porque no somos infinitos, ¿no? entre el cansancio y el agotamiento, entre estar cansado y estar extenuado, es normal que uno esté cansado pero la manera como está organizada del mundo hoy no es para que uno se canse, sino para que uno termine extenuado, entonces terminamos el día pensando ¿dónde está mi spa? necesito un spa, necesito un masaje, necesito unos aromas, necesito unas piedras, necesito y resulta que llega uno a su casa y el otro también está necesitando otro descanso, entonces se miran, ¿usted me va a dar masaje? ni yo tampoco le voy a dar masaje, entonces claro ya eso tensiona la relación interna, pero fíjate que el descuadre empezó ¿dónde? el descuadre empezó en la manera de trabajar, si descoyuntamos, si dislocamos nuestra manera de trabajar, dislocamos nuestra manera de descansar, no se nos olvide que el modelo ciudadano que empieza en esos siglos 13 y 14 va a degenerar después con la revolución industrial, va a degenerar después en la famosa rueda del producir, consumir y entretenerse, que es la rueda en la que vive el ciudadano típico de la sociedad occidental, llámese Brasil o México Japón o Australia, vivimos metidos en esa rueda producir, producir, consumir y entretenerse, entonces que tiende a hacer la gente, trabajar con un día absolutamente recargado de decisiones, exigencias, reuniones y ruido para luego llegar a la casa a qué, a echarse o tumbarse o acostarse el verbo que quieras utilizar y a tomar una actitud completamente pasiva, las fuerzas apenas me dan para alcanzar el control de la televisión y empezar a cambiar el control de la televisión y empezar a cambiar canales, esa es la vida a mucha gente, agotarse, extenuarse para después buscar su spa, a falta de spa pues una buena poltrona y un buen cable de televisión y estuvo, es nuestra manera enferma de trabajar lo que produce que nuestro descanso esté dislocado, cuando uno empieza a cambiar la manera de trabajar el problema del descanso desaparece porque entonces pues si voy a sentir cansancio ya lo dijimos me voy a sentir cansado pero no extenuado y sobre todo no voy a volver a mi casa no voy a volver a mi lugar de vivienda y al lugar de mis hermanos no voy a volver en actitud de exigencia porque eso es lo más grave del spa cuando yo estoy metido en la lógica del spa yo llego a mi casa con nivel de exigencia no me toquen no me ponga problemas déjenme déjenme descansar si no me va a masajear retírese por favor porque no hay nada más que yo pueda desear entonces yo llego a mi casa a exigir con el problema de que mi hermana llega también a exigir mi otra hermana llega también a exigir y cuando cada uno llega a exigir pocos llegan a dar y cuando llegamos a exigir y no llegamos a dar no hay quien dé este problema tiene por lo menos el tamaño de la revolución industrial por lo menos pero es que había había una diferencia y es que antes la sociedad presumía que la mujer siempre tenía que estar en la casa entonces la solución para el varón que ya trabajaba de manera descoyuntada y dislocada era él llega cargado tenso agotado y a ella le toca ser la que acoge la que sonríe la que le pone el agüita caliente en los pies la que le da el masajito que te pasó mi amor o sea ella habla del spa ahora la situación se ha complicado porque resulta que muchas veces ellas también trabajan entonces ella llega que no puede esos hombros y él llega tú también estás en la misma tú en ese cuarto yo en el mío porque no se aguantan pero es por ese modo descoyuntado dislocado de trabajar así que la solución que nos plantea San Benito es únele a tu labora tu mandato de labora únele el hora no te disuelvas tanto no te disuelvas esto requiere una planeación en lo cual nosotros en general los religiosos no estamos demasiado bien no estamos demasiado bien yo me pongo a mirar no es el caso mío porque mi comunidad ha sido muy comprensiva conmigo creo que ha sido más comprensiva conmigo que yo con ella mi comunidad ha sido muy comprensiva pero yo miro por ejemplo algunos de mis hermanos que están en trabajos típicos por ejemplo los que tienen decanaturas decanado decano de división vicerrector administrativo están metidos en esto y tenemos el caso en mi comunidad de sacerdotes que trabajan mucho más de las 8 horas diarias de lunes a viernes cuando llega el fin de semana ese hombre perdón lo que voy a decir que yo sé que esto no habla muy bien de mi comunidad pero como yo soy así sincero en estas cosas para que se vean los problemas tenemos sacerdotes que no quieren celebrar una misa el fin de semana que a duras penas quieren asistir a misa el domingo no quieren celebrar misa el domingo por esto hasta allá llega la dimensión de descoyuntamiento de dislocación entonces la persona no encuentra descanso ni siquiera en la oración el Papa Francisco hablándole a los sacerdotes no hace mucho decía hagan el esfuerzo cuando ustedes regresen cuando ya se queden a solas hagan el esfuerzo de ir donde el Señor como el mismo Francisco lo practica él es fanático de la oración al Santísimo y del rezo al Santo Rosario que son métodos precisamente de unirse unirse en el hora y en el ahora pero no es fácil para muchos sacerdotes porque nosotros nos metemos en la espiral nos metemos en ese círculo cada vez más acelerado el producir consumir y entretenerse y llega el momento en el que lo que busca el sacerdote no es contemplación encuentro con Cristo descanso en el Señor sino entretenimiento y el que busca entretenimiento el mundo sabe que le puede dar y ese entretenimiento puede acabar muy mal pero muy mal relaciones inapropiadas o con hombres o con mujeres mundanización de su tipo de vida consumo de licor relaciones furtivas o ocultas todas esas son consecuencias del producir consumir y entretenerse mientras no cambiemos nuestra manera de trabajar no mejorará nuestra manera de descansar porque cada extremo genera su contrario y una vez que tú jalaste demasiado el péndulo para acá para acá para acá ya sabes lo que va a pasar llegará para allá para allá para allá eso no tiene eso no tiene solución así que hay que tener en cuenta ese factor pero así como la hora debe llenarse de hora también el hora o el tiempo nuestro tiene que llenarse de otras actividades por eso está propuesto aquí tengamos en cuenta que nuestro tiempo en casa puede enriquecerse mucho si tenemos algunas labores artísticas o sea no te mides como un trabajador sin sueldo a mí me da un pesar con algunas religiosas sin entrar en temas discutidos que si somos laicas somos religiosos no, no, no eso lo dejamos quieto lo dejamos dicen en España aparcados eso lo dejamos ahí quieto aparcado no entro en eso yo hasta ahí llego y me devuelvo pero lo que sí puedo contar es que hay comunidades religiosas en las que yo he visto que he visto que hay religiosas que tienen este horario el horario ciudadano y trabajan y trabajan en la clínica que tienen o en la parroquia donde están o en el colegio y trabajan y trabajan y llegan a unos niveles tales de agotamiento que su vida se parece en todo a la de una persona asalariada solo que gana menos de hecho gana muy poco y lo poco que gana digamos en lo personal realmente pues no es para disfrute de ellas mismas entonces tú eres más que tu trabajo tú eres más que un trabajo tú eres más que lo que tú haces en ese colegio en esa universidad en esa parroquia ¿dónde están tus otras tus otras cualidades? no es fascinante yo que soy admirador de la edad media no es fascinante ver la cantidad de vida la inmensa riqueza que tenían muchos de estos monasterios precisamente porque la gente tenía ese tiempo quisiera hablar de mis amigos benedictinos o de los dominíficos pero voy a hablar más bien de una mujer recientemente declarada doctora de la iglesia Hildegarda de Bingen abadesa esta mujer vaya mujer esta fue exaltada la figura de Hildegarda fue exaltada por el Papa Benedicto fue casi de los últimos actos que él hizo en su pontificado mire Hildegarda es una mujer muy interesante pero mucho era abadesa pero ponle cuidado compositora de música de hecho son tan originales las composiciones de ella que pareciera en algunos casos que hay que crear un nuevo género musical para decir pertenencia a ese género porque no entra en los géneros musicales ni de la época ni posteriores o sea ella como por sí misma abrió todo un camino nuevo dentro de la música litúrgica algo parecido a lo que hizo Ambrosio en Milán muchos siglos atrás Hildegarda Hildegarda de Wingen bueno no contenta con eso esta mujer es fascinada por el tema de la medicina sobre todo por lo que hoy algunos llaman medicina alternativa el nombre no me gusta mucho digamos medicina natural y parece que muchos pero muchos de los remedios y de los tratamientos que ella propone son muy buenos y de qué tipo de cosas se ocupaba esta abadeza se ocupaba por ejemplo de los procesos de fecundación humana porque había laicas había mujeres casadas que le consultaban yo qué hago que no puedo quedar embarazada y esta abadeza tenía cabeza suficiente talento suficiente para hacer recomendaciones que muchas veces funcionaban sobre cuándo era mejor que tuvieran relaciones para que quedaran embarazados es una maravilla esa mujer estudió también otros problemas propios de la medicina de la mujer incluyendo desarreglos menstruales y cosas de esas espiritual mística tiene una obra mística que también es única porque resulta que la mística de Legarda es prácticamente el único caso por lo menos que yo conozco en el que ella se expresaba tanto con palabras como con esquemas y cuadros además son unos cuadros riquísimamente ilustrados el manejo del color que tiene ella es prácticamente único para su tiempo es de una originalidad es un verdadero caso de genialidad bueno lo que quiero destacar con eso es que que ella no estaba tan metida en su cargo de soy la abadesa la abadesa Dios mío me hiciste abadesa abadesa moriré no le daba para ser compositora escritora mística médica consejera todos todos tenemos que hacer todas esas cosas pues no pero es un modo de decir que tú eres más que tu trabajo y cuando tú empiezas a hacer más que tu trabajo eso le trae una paz y una armonía a tu ser muy grande muy grande porque el que sólo trabaja termina sintiéndose un empleado a bajo sueldo y eso deprime porque es que los que trabajan como a veces trabajamos los religiosos y consagrados pues parece que debería recibir muchísimo dinero entonces se da el caso también de sacerdotes incluyendo religiosos que de tal manera llevan vida de laico que quieren luego tener ingresos de laico para ellos no para la comunidad para ellos para ganar ellos plata es que si empiezas a parecerte en los laicos en todo pues luego vas a tener vas a querer tener el carro del laico el sueldo del laico la secretaria del laico y probablemente la esposa del laico claro para allá van las cosas entonces conclusión y cerramos este tema en los pequeños aportes que se pueden hacer conclusión no te disuelvas en el trabajo y no hagas del trabajo todo lo que eres que en tu labora haya una hora y que en tu tiempo haya otro espacio para todo esto por favor no menosprecemos la parte de la actividad física cada vez hay más estudios que demuestran la importancia de la actividad física aunque sea solo algo tan sencillo como caminar ahí viene el tema de todas esas sustancias cerebrales las endorfinas las dopaminas las serotoninas yo finalmente no tengo la cultura para explicar exactamente que diferencias entre unas y otras lo que si puedo decir es que muchas de estas sustancias en particular las endorfinas ayudan a estabilizar y mejorar la actitud el temperamento el modo de ser de las personas el modo de sentirse de las personas acuérdate que uno de los problemas del mundo super ciudadano en el que estamos es el sedentarismo tenemos demasiado sedentarismo y eso no era así yo tuve ocasión de conocer un monasterio de cistercienses de monjas cistercienses resulta que como ellas pues empleadas no tienen ninguna y como tienen tantas cosas que hacer pues esas monjas no pueden parar están activas porque tienen que sembrar y tienen que cosechar y tienen que hacer el pan y tienen que hacer para muchas personas de ciertos oficios la vida consiste en que estoy sentado rezando luego paso a estar sentado desayunando sentado en el carro o coche sentado en la oficina sentado un día mueren sentados entonces somos demasiado sedentarios necesitamos más actividad física eso hace bien hay que encontrarlo de alguna manera hay que encontrarlo hay que buscarlo encontrarlo bueno son algunas pistas a alguien le puede servir esto que hemos dicho sobre el descanso pasemos a nuestro último tema puntual sobre el tema de la oración ¿por qué he querido incluir el tema de la oración? porque finalmente nos han dicho y es la verdad que la oración es la que alimenta todo y la oración tiene mucho que ver con la vida fraterna la palabra que yo estimo clave aquí es esta palabra la palabra balance y me parece que los desafíos que como comunidades tenemos en torno a la oración se pueden expresar bien en estas tres líneas por el espacio pues he tenido que poner casi solo abreviaturas el balance entre persona y comunidad o entre oración personal y oración compartida oración en comunidad ese no es un tema fácil pero hay que definirlo el balance entre lo que es hablado o rezado y lo que es cantado ese es otro balance que hay que encontrar el balance entre la espiritualidad de lo ordinario y la espiritualidad de lo extraordinario para mi esos tres balances recogen si no todo yo creo que recogen puntos muy importantes de nuestra vida de oración y de nuestra vida espiritual a ver que es lo que queremos decir con el balance persona y comunidad ay pues no es fácil no es fácil encontrar no es fácil ni siquiera plantearlo pero básicamente lo que se trata es cuáles oraciones cuáles oraciones en particular cuáles actos de plegaria en particular deberían ser compartidos para muchas comunidades antiguas como la mía que está aquí cumple sus 800 años pronto si Dios permite pues estas cosas están más o menos aclaradas hace mucho rato que se reza en comunidad o debería por lo menos rezarse en comunidad estas partes están aclaradas para comunidades más jóvenes más recientes como es el caso de ustedes yo sé que aquí hay temas en donde es necesario es necesario hablar la sugerencia que suele hacer la iglesia está en que los dos quicios las dos grandes columnas de la oración del día que son laudes y vísperas en la medida de lo posible fueran compartidas esa es una sugerencia para las personas que viven en comunidad por supuesto si no se vive en comunidad pues no va a ser posible eso pero viviendo en comunidad parece que la sugerencia es esa creo que es un asunto que yo lo menciono aquí simplemente porque sé que ustedes lo están hablando y porque sé que tendrán que llegar algunos acuerdos al respecto pero hay algo que quiero decir reunirnos simplemente para decir que hicimos la oración juntos una oración como laudes o vísperas parece un poco pobre mi sugerencia sería esta si ustedes van a tomar esa línea de orar juntos juntas quiero decir laudes y vísperas a mí me parece que eso tiene que ir acompañado de una cierta pedagogía litúrgica o sea para que no sea simplemente un deber para que no sea simplemente una imposición de estatuto o de reglamento para que dé fruto en la persona lo que se hace en la comunidad porque es que el verdadero balance entre la P de persona y la C de comunidad es que la oración personal enriquezca la experiencia de fe comunitaria y la oración comunitaria fructifique en la paz y en la unción y en la caridad de cada uno de los miembros de la misma comunidad entonces resumiendo mis sugerencias con respecto a esta P y a esta C son creo que es sano que las personas que viven juntas tomen la oración oficial de la iglesia tomen laudes y vísperas y recen juntas pero creo que para eso se necesita una formación se necesita una preparación sobre todo para que los salmos no sean simplemente un deber en la iglesia de hace 60 años 70 años había veces que se miraba de un modo tan mecánico que casi parecía mágico la oración de laudes y vísperas las monjas de mi orden las monjas dominicas pues contemplativas ellas oraban en latín pero muy pocas sabían nada en latín entonces se presentaban hasta cosas chistosas el salmo el cántico perdón de Daniel el cántico de las criaturas tiene una rubrica al final que dice no se dice gloria al padre al hijo bueno eso en latín se escribe de la siguiente manera non dicitur gloria a patria al filio al espíritu y santo non dicitur bueno las monjas de la época entonces cantaban todo y cuando llegaban ahí entonces decían non dicitur gloria a patria es algo ridículo es algo pero eso es lo que sucede cuando la cosa es solamente mecánica robótica mi sugerencia repito es que si se tomen laudes y vísperas pero acompañados de una verdadera formación que haga que esos salmos orados en comunidad robustezcan en el mente la experiencia de fe y el ardor de caridad en cada una luego viene el otro tema el del hablar y el cantar no porque sea la última charla me considero obligado a echar flores sino que es la verdad de lo que siento he quedado tan positivamente impresionado del canto de ustedes tienen tienen con que tienen con que cantan cantan bien y cantan con amor y tienen buenas voces y son bastante bastante afinadas no se si es que para este curso reunieron las mejores voces del territorio no se no es fácil establecer esto ninguno de estos balances es fácil pero pero el cantar tiene cantar tiene su aquel por algo dijo San Agustín no el que canta ahora dos veces dice San Agustín claro hay que saber como se canta y que el número apropiado pues ayude a veces en una comunidad de cuatro se canta cinco voces entonces ya ya ahí tal vez el canto habrá que disminuirlo lo que si les voy a pedir ya que ustedes son recientes si son sangre nueva en la iglesia es que por favor no caigan ustedes en lo que he visto en algunas comunidades religiosas que es el problema de la grabadora ay y eso si que me duele a mi eso de que llega al canto de comunión play presentación de ofrendas play a veces la hermana que maneja el play no sabe manejar el volumen entonces resultan cosas también ridículas tú sabes stop porque ya el padre va a decir la oración unas ciertas religiosas de otro país ya me la habían hecho varias veces la de la grabadora y la grabadora y dele con su grabadora y yo utilizaba la comunicación indirecta trataba de mirar así como con especial rabia la de la grabadora no funcionó ahí comprobé que la comunicación indirecta no funcionó entonces utilicé otro tipo de comunicación ¿sabe lo que hice? llevé la homilía grabada entonces ellas pusieron el play de la aleluya santo remelio ahí sí se acabó volviendo a nuestro tema hay que encontrar este hay que encontrar este balance el criterio tiene que ser el provecho y crecimiento espiritual no el hacer por hacer o sea si hay que tomar finalmente ustedes tendrán que tomar decisiones sobre qué es lo que se va a hacer pero una vez que se resuelva qué es lo que se va a hacer por favor no lo hagan simplemente por hacerlo encuéntrenle el sentido encuéntrenle el valor nuestro querido San Benito al que hemos mencionado y que por supuesto es experto en estos temas nuestro querido San Benito decía que el corazón sienta lo que dice la boca es decir que aprendamos a compasar nuestro interior con aquello que exteriormente decimos finalmente está el tema del ordinario y lo extraordinario que más que un tema de oración es un tema de espiritualidad yo me he encontrado que hay algunas comunidades algunos movimientos que favorecen especialmente lo que podríamos llamar las virtudes ordinarias ordinarias quiere decir en las que no aparece nada como milagroso o sobrenatural mientras que hay otros que son bastante fanáticos del tema extraordinario por ejemplo mis muy queridos amigos carismáticos obviamente les encanta lo extraordinario hubo profecía hubo descanso en el espíritu hubo don de lenguas yo creo que ahí también se necesita si no un balance se necesita una teología bastante clara a mí me parece que los que quieren que todo sea extraordinario y que valoren la presencia de Dios solamente porque pasaron cosas extraordinarias como milagros o don de lenguas o este tipo de cosas me parece que están interpretando de un modo demasiado material y demasiado pobre la presencia de Dios pero como reacción a eso otra vez los pendulazos hay ciertas espiritualidades que parecen blindadas a todo lo extraordinario y yo creo que eso tampoco es bueno eso tampoco es bueno la verdad es que Dios el Dios nuestro es un Dios maravilloso y la capacidad de maravillarnos y la capacidad de desbordar nuestras categorías nuestros esquemas y las leyes que logramos entender de la naturaleza es parte de la soberanía de Dios dice Santo ya lo canonicé dice el Papa Benedicto seguramente Santo ya lo canonicé el Papa Benedicto dice eso el Papa Benedicto dice cuando se le niega a Dios la posibilidad de intervenir directamente en el mundo físico en el fondo se está diciendo que no es Señor de toda la creación entonces como tener ese otro balance en nuestra espiritualidad no estar prendados en tónica dependiente no depender de lo sobrenatural pero tampoco cancelarlo de nuestra vida lo sobrenatural también existe la emoción del espíritu también existe los carismas bien vividos también existen a mi me llama la atención un hombre como Pío X Pío X es conocido sobre todo por sus declaraciones doctrinales en contra del modernismo el documento más famoso sin duda del Papa Pío X canonizado San Pío X el documento más conocido de él es su encíclica Pachendi que es la encíclica en la que denuncia la herejía modernista y también intenta implementar una respuesta desde la fe católica a todo ese modernismo nota de pie de página la palabra modernismo tiene un sentido técnico y preciso aquí modernismo no significa todo lo moderno obviamente es un sentido teológico movimiento modernista de guía modernista del Papa Pío X viene también el juramento antimodernista entendiendo de nuevo modernismo en su sentido muy preciso que tiene la teología lo que quiero decir es que este pues era un hombre que estaba preocupado con el tema de las ideas la ciencia la historia la investigación pero hay una dimensión de San Pío X que pocas veces se recuerda San Pío X es probablemente el Papa que ha realizado el mayor número de milagros en tiempos recientes el Papa Pío X oraba por los enfermos y los curaba era un gran carismático un antimodernista un hombre de estudio y de análisis a la vez un gran pastor y un hombre que hizo numerosos milagros testificados precisamente en su proceso de canonización yo creo que ese es un buen modelo ¿por qué le vamos a restar? ¿por qué le vamos a quitar a Dios la posibilidad de que haga sus prodigios haga sus maravillas? ¿o por qué vamos a convertir eso en motivo de incredulidad o en motivo de burla? entonces evitar los dos extremos básicamente eso es crecer muchas veces evitar extremos evitar el extremo de aquellos que parecen depender completamente de lo sobrenatural pero a la vez evitar el otro extremo de los que parece que no encuentran sino motivo de desconfianza o de burla en lo sobrenatural no, las cosas suceden hay un santo relativamente reciente en nuestra iglesia San José María Escribá de Balaguer el fundador de Locus Dei que muchas veces predicó en contra de la dependencia de lo extraordinario pero una cosa interesante es que el mismo José María y esto también es poco conocido era un hombre sumamente místico su relación con la Eucaristía su relación con San José su relación con los santos ángeles era muchísimo más cercana de lo que se suele predicar si acaso se predica que no se dice nada José María era un hombre que creía por supuesto en lo extraordinario y en lo místico incluyendo la bienhechora presencia de los santos ángeles custodios y de los santos arcángeles él creía vivamente en lo sobrenatural que no se ponga bravo conmigo San José María pero me parece que le faltó decirlo más abiertamente porque si tú vas a los escritos de él los más conocidos pues son camino surco forja prácticamente no hay nada de esto él estaba como tan preocupado en educar a la gente en la virtud la virtud la virtud que a veces parece que se omitiera completamente las gracias se omitieran completamente las gracias extraordinarias a mí me parece que la iglesia sin depender de las cosas místicas extraordinarias sin embargo debe tener clara la puerta clara y abierta la puerta para que Dios sea Dios y yo creo que eso enriquece profundamente nuestra vida de modo que yo procuro no solo Dios sabe cuánto lograré pero pero yo procuro tomar una postura llamémosla equilibrada en esto porque cuando yo miro desde mi formación carismática todos esos temas de liberación todos esos temas de sanación mire yo no los pienso únicamente para los congresos carismáticos a los que me siguen invitando si Dios permite no este fin de semana sino el siguiente tengo que estar en un congreso carismático en el sur del Perú en Alequipa y por supuesto que yo voy a orar por la sanación de la gente voy a pedirle a Dios que libere corazones en ese ambiente es muy natural hacerlo pero yo no me limito a los ambientes en donde es natural hacer eso yo me pongo a pensar si yo estoy en una comunidad ultra conservadora como también las hay esas comunidades que nunca se quitan su sotana o que nunca se quitan su hábito que todo es así puntual y a 90 grados yo hago una pregunta y esos no necesitan sanación también muchas veces debajo de una sotana llevada pulcramente durante 40 años hay una sanación que está pendiente y muchas veces debajo de unos hábitos que parece que no se quitan nunca espero que sí para bañarse debajo de esos hábitos hay una liberación liberación del poder de Satanás que está pendiente entonces a mí me parece que no es riqueza quedarnos solo con lo ordinario visible y comprensible de la ciencia como tampoco es riqueza pretender que todo lo sobrenatural es la única manifestación de Dios en eso necesitamos un balance y probablemente muchos de nosotros hablando así en general seguimos necesitando estas cosas yo me pongo a pensar y tal vez es la única alusión que voy a hacer a los momentos que ustedes han vivido yo me pongo a pensar cuantas consagradas cuantos consagrados y cuantos legionarios de Cristo necesitan una gran oración de sanación porque es que las heridas salvajes las decepciones profundas las frustraciones de impotencia que se han vivido el ser humano no está para aguantar aguantar y aguantar habrá gente que lo habrá solucionado bien a su manera a su modo pero yo creo que también necesitamos de esto y yo creo que algún día ustedes podrían plantearse conmigo con quien sea por supuesto el personaje no importa pero deberían plantearse algo como esto necesitamos oración de sanación porque hay heridas que son muy brutales y el hecho de que la gente esté simplemente como dicen en España bueno ahí vamos tirando tirando ahí vamos no basta hay veces que la gente está tirando pero está reventada por dentro y está muerta por dentro me impactó el testimonio de un médico español precisamente un médico español que decía es que esa elocuencia de nuestra lengua decía yo respiraba pero no estaba vivo que cosa que manera de hablar yo respiraba pero no estaba vivo decía un hombre que tuvo una experiencia fuerte de conversión y entonces yo creo que también en nuestras comunidades hay gente que respira y sigue trabajando y sigue saliendo por la mañana y regresando por la noche pero tenemos que preguntarnos si están vivos y tal vez necesitamos ahí mucho de esto también o sea seamos humildes seamos humildes lo necesitamos como de que manera en que camino por donde ya Dios lo dirá ya se irá viendo pero estar abiertos en principio a que necesitamos tanto lo ordinario como lo extraordinario yo creo que es una actitud muy sana Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén